Buenos días, bueno ya hemos terminado por hoy, ya hemos acabado la inspección y mirad lo que os quiero enseñar porque anoche a las 5 de la mañana tuvimos parto y bueno os quiero enseñar el ternerito que ha nacido lo tendremos que buscar nombre para la noche y mirar cómo están todas las vacas aquí tumbadas al sol mirad qué maravilla, todas aquí en el prao, en el patio de ejercicio, mirad qué tranquilidad, ruñando, ¿veis? qué ganas de que llegue la primavera y poder soltarlas todas, bueno no sé si veis el ternero chiquitín que ha nacido miradle, ahí está con su madre que la tenemos que meter y este ternerito nació anoche a las 5 de la mañana tiene apenas, tiene apenas unas horas de, unas horas de vida, mirad qué maravilla todas las vacas aquí en el patio de ejercicio, qué guapísimas que están, ¿eh? vamos a ver si nos deja arrimarnos la madre porque ahora nos mira muy, nos mira muy, muy, no sé lo que tiene es un ubre que revienta bueno bueno no creáis que le hacen ni una pizca gracia que esté yo aquí con ella, ¿eh? bueno mirad cómo están de bien qué tranquilidad tienen qué pasa ¿eh? mirad cómo están aquí tumbadas como señoras mirad qué día más bonito tenemos hoy en la Cantabria Profunda ¿eh? da gusto verlas, ¿eh? hoy nos hemos levantado locos y hemos, nos hemos puesto a soltar nos hemos puesto a soltar animales, a ver qué bonitas, me dice María José qué preciosidad he escrito en Instagram en la publicación del arreglo del trípode si me lees, a ver no me deja, no me deja leerte María José María José Faust, Faust buen día desde Buenos Aires, qué paz pues mirad qué paz mirad qué paz y qué maravilla qué tranquilidad mirad qué sol radiante tenemos que hace buenísimo y se agradece, ¿eh? se agradece ya que venga algún día bueno ahí se oye mucho cisco no sé si el veterinario está, ah claro mirad, es que está soltando está soltando más vacas y ahí ha soltado mirad, ahí suelta otras cuatro o cinco vacas y ha soltado al alemán al toro mirarle mirar al alemán a ver si me deja enseñarosle ahí está ¿veis? el veterinario está soltando vacas al prao al patio de ejercicio que algunas me decís pero Marta ¿no soltáis los animales? cuando hace bueno sí si no, no si no están mejor en la cuadra bueno ya retumba mirad como salen aquí al patio de ejercicio va ligero el toro ahí va el alemán ya mirad mira, mira qué tonterías hace ahí baja el limosín ahora es muy posible que se peguen porque son así mirad qué tonterías hacen ¿eh? los dos toros el toro y un novillete mirad y ese de ahí es el buey casino que tenemos en casa eso de ahí es un buey ya le veis como returia ¿eh? bueno se van a enciscar en breve bueno pues ahí siguen saliendo vacas ahora ha soltado ahí una tudanca con otra casina esta vaca parece que anda a toro esto lleva su tiempo maricarmen barjana parajón me dice que buenos días marta buenos días veis que tranquilas salen desde la cuadra y sabéis por qué salen tan tranquilas porque como las soltamos habitualmente aquí al patio de ejercicio pues salen tranquilitas mirad la tudanquina la vieja a ver a ver que nos está llamando que nos está llamando el veterinario a ver que que voy casi neucas cuéntanos uy le picó le acaba de picar una oreja qué te pasa a ver vamos a enseñárselo epa y antes acabo de pasar por aquí tres mariposas amarillas sí en febrero mariposas amarillas vamos a ver cómo trabajan mirar nuestras colmenas cómo empiezan a trabajar mirar qué pilas florecinas tenemos ahí azules y aquí también tenemos una mariquita mira mira cómo sacan las patas llenas de cómo entran con las patas llenas de polen bueno y este es nuestro bosque de hadas que hay que prepararle enseguida para que ya 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 se las he enseñado de esas no te pude coger el otro día o otro día bueno y allí no podemos entrar porque no puede que nos se me acaban yo creo que picarme bueno pues nada las trampas hay que renovarlas sí mirar las trampas para la avispa para la avispa asiática ponemos esos inventos bueno pues nada amigos vamos las tres mariposas amarillas enteras y ahora en febrero ya mariposas pues nada nos vamos a despedir que nosotros tenemos que seguir currando que ya sabéis que aquí que aquí no se para que hoy tenemos media jornada media jornada 12 horas 12 horas sí y algún día 18 ahora que nos van a subir el SMI como era entre robar no entre el ingreso mínimo vital ingreso mínimo vital y robar y robar existe una muy buena opción que es trabajar eso es que es lo que tienen que aplicar todos los de todo el gobierno todos los vagos así que nada bueno pues nosotros vamos a seguir trabajando que hoy nos hemos levantado muy pronto que ya sabéis que hemos tenido la inspección de las monchis a la tarde si Dios quiere os enseño a las monchis que tenemos aquí en la nave y nada vamos a seguir produciendo para mantener este país de adiós que nos vemos en la nave que nos vemos en la nave Gracias.